Hoy en la ciudad de Jayalía, como ha ocurrido en muchos distritos, se llenaron los centros de votación anticipada. Hay una gran participación en estas elecciones. Ahí estuvo nuestro colega Ignacio González. Bueno, sí, muchísimas gracias. Tremenda alegría por acá. Pues te cuento que cientos de residentes de Jayalía se han dado cita desde temprano en la mañana en la biblioteca John F. Kennedy, aprovechando la oportunidad para participar en este voto anticipado. Pues la jornada ha traído no solamente a los votantes comprometidos, sino también a oficiales electos que asistieron para apoyar el proceso democrático. Muy buenos días. Veo muchísimo entusiasmo. Veo que este viaje se están viniendo muchas personas a votar. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, hay una pasión increíble aquí en la calle. Puede verlo. Hace como media hora, los republicanos estábamos a 500 votos bajo los demócratas en el condado entero. Yo creo que ya esta tarde estamos comentándolo al comisionado, aquí al congresista también, que ya en media hora, una hora, ya los republicanos vamos a estar por arriba de los demócratas en votaciones totales en el condado. Mi abuela decía vota para que te respeten y tenemos que votar para que nuestros oficiales electos representen a nuestros valores. Ya la gente está votando, estamos viendo mucho entusiasmo en el partido republicano, pero les diría que no es suficiente. Si ya votaste, tienes que decirle a sus hijos que hay que votar. Si ya votaste, dile a tus padres que tienen que votar. Si ya votaste, tócalo en la puerta al vecino, hay que votar. Y hay que votar de arriba abajo republicano. Que Dios los bendiga a todos y en día 5 de noviembre, we're going to make America... ¡Eso! ¿Por qué decidió venir de primero? Siempre venimos al inicio como tradición, quería continuar la tradición de hacerlo temprano. Y más que nada porque hay mucha gente votando. Entonces hay muchas colas, prevenir las colas. Y es una fiesta, así que es lo que queremos mostrar, que es una fiesta y hay que hacerlo lo antes posible. Sabemos que eres un joven y que has asistido casi de primero acá a la votación temprana. ¿Qué te motivó a hacer esto? Bueno, porque es la manera más rápida de poder votar. De 7 de la mañana a 7 de la noche están todos estos centros abiertos. Se mueve la cola bastante más rápida que el día de las elecciones. Así que insu a todos que no lo han hecho, que por favor voten anticipadamente, que su voto cuente desde ya. Bueno, la realidad es que con una gran afluencia de votantes y la presencia de figuras políticas en el primer día de votación temprana en Hialeah, esto demuestra la importancia que la comunidad otorga a ejercer su derecho al voto. Así que sin dudas esto es un preludio de lo que podría ser una participación récord en estas elecciones. Soy Ignacio González y le regreso a las cámaras, al estudio. Y siguiendo con este fenómeno del voto adelantado, se encuentra con nosotros Rosy Cordero Stutz, candidata republicana a sheriff del condado de Miami-Dade. Y aparece en la boleta con la casilla número 72 y tiene como rival al demócrata James Reyes. Bienvenida, Rosy. Estás en la recta final. Estás gastando bastante zapatos, me han dicho, por ahí caminando de arriba a abajo. Pero ¿cuál es el contraste más importante entre usted y su contrincante? Bueno, actualmente lo más importante es que yo soy policía. Nunca he sido policía. Y es importante esta oficina de sheriff, nuestra seguridad en nuestra comunidad, que sea dirigido por alguien que entienda lo que es inexplicablemente una posición dinámica en nuestra comunidad. La seguridad, las experiencias, eventos grandes, las emergencias, los huracanes, Surfside, F1, Copa. Esas son las cosas que estamos hablando. Oye, las encuestas recientes, inclusive una de FIU, demuestra que por primera vez Donald Trump puede ganar en Miami-Dade. Y que el 67%, 68% de los cubanos americanos están dispuestos a votar republicanos en Miami-Dade, que históricamente ha sido un bastión demócrata. En tu caso, ¿cuáles son las referencias que tiene de cómo va la votación por Cherif de la ciudad? Bueno, yo creo que para mí en particular la oficina del sheriff fue algo nuevo para nuestra comunidad. Las personas no sabían qué esperar de esta posición. La independencia y la seguridad es algo que, bueno, tuvimos que educar. Pero yo veo la energía y es importante que todo el mundo se dé cuenta que vale algo la experiencia, la seguridad y lo que es ser conservativo en la seguridad. So, ser republicano ahora mismo parece estar moviendo la energía, que es positivo. ¿Cuál es el mayor reto para tu nueva oficina de Cherif de ganar en la elección? Bueno, yo tengo que decir la verdad que es ahora el presupuesto, ¿verdad? Esa transición es importante para nuestra comunidad. Tiene que ser hecha de una manera segura y bien hecha. Y ahora mismo lo que yo he visto en lo que es el presupuesto, tengo que asegurarme que nos den el dinero para que se ponga una oficina del sheriff bien hecha. Nuestra comunidad lo merece y lo voy a exigir desde un día. Tenemos un condado que tiene una alcaldesa demócrata que ha ganado su elección recientemente. ¿Esto te crea alguna barrera, alguna diferencia al momento de ejercer como sheriff y de ser elegida? Bueno, yo soy una profesional. He sido policía en este condado por 28 años subiendo los rancos. Yo sé cómo trabajar como una profesional, pero también sé cómo defender lo que es necesario para asegurar la oficina del sheriff. Y yo creo que eso es lo importante. Voy a tener una voz y voy a hablar claramente. Y eso quiere decir que voy a trabajar con mi gobierno y las personas que están en esa posición. Y ahora mismo es la alcaldesa en esa posición. Lo invito a que les invite, valga la reiteración, a los votantes que participen en esta elección y que voten por usted. Sí, gracias. Es tan importante en nuestra comunidad la oficina del sheriff ahora mismo, no la independencia para poder proteger nuestra comunidad de la influencia, la agenda política. Solamente prender la noticia de otras ciudades, entender lo que es, lo que pasa en una ciudad cuando las agendas van mandando. Vayan a votar el anticipado hasta el noviembre 3 de 7 a.m. a 7 de la noche. Y voten, voten por Rosy Cordero, su próxima sheriff, número 72 en el boleto. Muchísimas gracias. Y las personas que te quieren contactar, ¿dónde te pueden ver? Sí. ¿Dónde pueden contactarte, intercambiar más si necesitan conocer un poquito más de Rosy? Seguro. Me pueden ver en las redes sociales, en Instagram y Facebook y X, y www.voteforrosy.com. V-O-T-E-R-O-S-I-E. No, V-O-T-E-R-O-S-I-E. R-O-S-I-E, perdón, dot com. Ahí lo tenemos en pantalla, míralo allí. Ah, perfecto. Ahí está en la pantalla. Muchísimas gracias. Pero hay una cosa más importante todavía. Repíteme el numerito mágico. ¿Con qué número estás en la boleta? Estoy en el boleto número 72 en su boleto. Y, por favor, el apoyo para los republicanos, para nuestra comunidad. Eso es muy importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el trabajo que estás haciendo y te deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Rosy Corrego, número 72. 72. Nosotros seguimos con más aquí en Mega TV, que después de la pausa regresamos con mucho más de esta campaña política y de las noticias que a usted le interesa. Gracias. 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 Gracias.